Oración por la conversión del mundo Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy al terminar este bendecido día, querido Dios, me encuentro un poco cansado, pues mis fuerzas se van agotando. He llegado a mi hogar, y estoy a punto de irme a descansar y dormir. Señor mío, en la noche de hoy, Tú estarás a mi lado. Llena mi mente con Tus buenos sentimientos y deseos, para que no entren en ella malos pensamientos de maldad. De esta forma, no permitas que nunca dude de Tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene y me mantendrá a salvo. Te pido, mi Señor, que la noche de hoy, Tu serenidad sea mi principal escudo. Que mi hogar esté protegido por Tu hermandad de ángeles, santos y arcángeles. Que Tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche. Toda amenaza que se oculte entre las sombras, o que se divida entre la claridad. Se desaparezcan por completo. En Tu nombre es Señor Jesús. Quiero que seas mi buen pastor. Sé ese pastor que cuida de todas sus ovejas, y protégeme siempre de todo mal y peligro. También protege a mis amigos, conocidos y familiares. Sabes que los amo mucho, y quiero que escuches esta oración. Y por favor, bendiga siempre su caminar y sus proyectos. Guía siempre el cumplimiento de sus metas, e intercede en su camino hacia la sana felicidad. Te pido que seas con ellos igual que conmigo, brindándonos siempre de Tu santo abrigo, y así se sientan protegidos y resguardados, bendecidos y acobijados por Tu amor y fidelidad. Confiamos en que mañana tendremos la energía suficiente para enfrentar con entusiasmo, voluntad y serenidad un nuevo día, en el que asumiremos la capacidad de compartir con nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo y estudio. También quienes se encuentran a nuestro alrededor, toda la luz que Tú me das, para que esperanzados en Tu gracia y en Tu misericordia, podamos irradiarla al mundo entero, ser el eco de Tu palabra que da vida, para que todos seamos portavoces de Tu evangelio, y así lograr la conversión de los pueblos del mundo, logrando así el perdón de los pecados, por el que Tú, oh Señor Jesucristo, entregaste Tu existencia en el mundo terrenal, y ahora nosotros ansiamos Tu venida, clamando a Dios Tu pronto regreso. Padre amado, renuévame con Tu fuerza mientras duermo, lléname con la sabiduría y la comprensión de Tu Espíritu, para cada decisión que enfrentaré mañana. Elijo depositar mi esperanza y confianza en Ti, Padre Dios. Creo que me darás todo lo que necesito para correr esta carrera de la vida otra vez mañana. Esta es nuestra oración de la noche. En el nombre de Jesús. Amén. Lectura del Salmo 91 Tú que habitas al Amparo Altísimo, y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi Amparo, mi Refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota en pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado, y diez mil a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos, y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices, mi Amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores, alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, el credo y el gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Si este video te gustó, dale like y comparte esta hermosa oración. Si quieres más oraciones como estas, busca en YouTube, Oraciones a Dios, busca en YouTube, Oraciones a Dios, y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!